Tú ves este problemita, 4 factorial por 2 factorial, si estás pensando 4 por 2, 8, profesor, y le ponemos el factorial, nada que ver, debe ser con otro profe, mira, cómo se hace, lo que pasa es que el 2 factorial, recuerda, es 2 por 1, así nomás, profe, sí, el 2 factorial es 2 por 1, pues hoy si fuese 4 factorial, ya sabes, empiezas en 4 y tienes que terminar en 1, en 4 hasta el 1, completa los números que faltan, por 3 y por 2, y luego todo ello se debe multiplicar, profesor, pero 2 por 1 es 2, y 4 por 3 por 2, eso es 24, entonces, ¿cuál sería el resultado final? Ah, sería simplemente así, esto sale 24 y el 2 factorial sale 2, si tú multiplicas, la respuesta correcta sería 48, nada, está completo si no te dejo la tarea, ¿cuánto es 5 factorial por 2 factorial? Ponga en los comentarios, dale like y compártelo, nos vemos, chau chau.